bueno y tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla y vamos a utilizar un método diferente que el anterior pero para eso tenemos que estar conectados a una red de wifi para poder recuperar nuestro dispositivo también en este vídeo tutorial no vamos a utilizar la pc vamos a utilizar un método sin pc y tampoco vamos a utilizar lo que es el método anterior que utilizamos la cincar bloqueada con código pin para poder acceder a nuestro dispositivo hoy vamos a hacer un método sin cincar también vamos a hacer un método donde tampoco vamos a vamos a entrar lo que es a ajuste en este vídeo tutorial no vamos a utilizar ajuste ya que en algunos de los casos y en muchos dispositivos no nos está dejando de entrar en configuración este dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla y también por último cuenta con la cuenta de gmail olvidada como pueden ver aquí tiene lo que es este bloqueo y bien como le estábamos diciendo también cuenta con la cuenta de gmail que vamos a hacer pues bueno lo que vamos a hacer es devolvernos lo que es hacia atrás le damos hacia atrás le damos ahora en conectar le damos hacia delante esperamos aquí que cargue y luego vamos a entrar aquí en privacidad pero aquí vamos a utilizar otro método diferente que entrábamos lo que era a motorola ya no vamos a entrar en motorola le damos a la última opción donde dice cómo me puedo comunicar con el programa le damos clic le damos hacia atrás le damos a la última opción que está en azul que dice un motorola apuntó por lo que vamos a esperar que carguen le vamos a dar clic aquí a este ícono que aparece ahí está el centro le vamos a dar aquí dice google presionamos google aquí en google le vamos a dar donde dice ayuda seleccionamos ayuda luego aquí donde dice está la lupita vamos a escribir youtube youtube le damos aquí en búsqueda en la lupita también aquí vamos a buscar un vídeo que aparece aparece este vídeo vamos a seleccionar ese vídeo vamos a esperar que cargue el vídeo aquí sí hay que tener un poco de paciencia ya que en algunos de los casos bueno vamos a dar a los tres puntitos y le voy a explicar le vamos a dar a quien en esta opción de compartir aquí hay que darle suavecito entre la opción de el título de youtube y la opción de compartir vamos a darle en todo el centro vamos a quitar quedamos nuevamente en compartir vamos a seleccionar así suavecito en todo el centro no va a salir la opción de compartir vamos a darle clic en compartir vamos a seleccionar google chrome nos llevaría al navegador pero aquí le vamos a dar donde dice usar 50 cuando nosotros le demos donde dice usar 50 nos devolve nos va a devolver nuevamente hacia atrás vamos a usar 50 le damos nuevamente por segunda vez usar 50 nos devuelve hacia atrás le vamos a dar aquí en la equis le vamos a dar aquí y en compartir en alguno de los casos si tú no si tú le das en otro lado y no te sale la opción de compartir te llevaría a inicio y te tocaría volver a entrar nuevamente así es la cosa si le damos digamos que le damos aquí cerramos los 3.5 compartir le damos suavecito si nos lleva hacia si nos lleva hasta el vídeo completo y si le damos hacia atrás nos devuelve nuevamente y hay que volver a entrar y te devuelve si en tu caso te llevó al vídeo de youtube entonces le das hacia atrás nuevamente vuelves a entrar a hacer el mismo proceso hasta que si te dé la opción de poderlo compartir bueno como estábamos diciendo volver nuevamente al mismo sitio volvemos al mismo sitio vamos a dar a los tres puntitos le damos en compartir ahora le vamos a dar aquí hacia un lado suavemente nos hacemos el mismo proceso y ya aquí nos dio la opción de compartir hay que hay que introducir hay que tocarlo suavemente entre el link y la opción de compartir entonces le damos ahora nuevamente en compartir seleccionamos lo que es google chrome y ya aquí nos dio acceso al navegador y ahora aquí van a escribir de ibiselle en nuestra página oficial de ibiselle seleccionamos aquí androide tv y estando aquí vamos a buscar una entrada que dice apps de ibiselle vamos a hacer entrar a la entrada que dice apps de estar esta que dice apps van a seleccionar esa entrada luego que ustedes seleccionen esa entrada vamos a mostrarle explicarle aquí ella la opción de ajuste ya no está llevando vamos a seleccionar ajuste y trae el acceso directo ya no nos lleva a configuración tampoco nos lleva lo que es a la opción de accesibilidad todas esas opciones está inhabilitada es bueno cómo vamos a entrar pues vamos a entrar una manera muy fácil vamos a subir hacia arriba para subir aquí hacia arriba y vamos a seleccionar esta opción que dice google maps vamos a seleccionar esta opción de google maps nos llevaría directamente a google le vamos a dar aquí en omitir seleccionamos en omitir y aquí antes de seleccionar cualquiera de estas ubicaciones le vamos a dar a esta bolita de lado derecho le vamos a dar aquí en ajuste seleccionamos ajuste y aquí vamos a seleccionar configuración de ubicación de google vamos a darle clic aquí y aquí vamos nos va a dar esta lupita vamos a escribir la accesibilidad a este para escribir accesibilidad aquí está que nos apareció le damos clic en accesibilidad ahora vamos a darle clic en el menú de accesibilidad le damos en permitir le damos entendido y luego le damos aquí en eso es un pico luego vamos a dar aquí en configuración de accesibilidad vamos a llegar aquí y luego le damos aquí en este punto en la lupita y vamos a escribir vamos a escribir a pps y seleccionamos esta trabajo que dice apps listo le vamos a dar aquí a esta opción que dice uso de batería nos vamos a las últimas opciones le damos en servicio de google ahora le damos aquí en inhabilitar la aplicación pueden ver hemos inhabilitado esta aplicación ahora que vamos a hacer vamos a apagar nuestro dispositivo lo vamos a reiniciar le damos en reiniciar bueno cuando ya en nuestro dispositivo se reinicie por completo le vamos a dar en aceptar y continuar vamos a esperar unos segundos hasta que nos lleve al siguiente apartado y vamos a dejarlo así a esperar vamos a esperar hasta que nos lleve donde dice buscando actualizaciones un momento vamos a esperar que nos lleve a ese apartado aquí están le vamos a dar a quien dice no copiar y ahora sí vamos a llegar aquí nos dice buscando actualizaciones un momento ahora lo que vamos a hacer es devolvernos hacia atrás nos devolvemos hacia atrás hasta aquí ahora lo que vamos a hacer es aquí darle un pico de accesibilidad le damos a que dice configuración de accesibilidad dando aquí vamos aquí a la lupita y vamos a escribir nuevamente a pps apps presionamos a pps vamos a esperar que cargue seleccionamos la misma opción ahora le damos aquí a dice el curso de la batería ahora vamos a irnos aquí donde dice servicio de google y vamos a habilitar esa opción bueno antes de 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 antes de uno lo que es directamente al dispositivo les recomiendo que a veces nos quedan con algunos errores como corregimos esos errores pues viendo el vídeo tutorial hasta el final que te voy a explicar de cómo corregirlo nos devolvemos hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás y aquí le vamos a dar aquí donde dice con configurar sin conexión le damos en continuar le damos en aceptar vamos a esperar le damos aquí en aceptar nuevamente le damos ahora en omitir le damos en omitir le damos aquí donde dice ahora no ahora no ahora no ahora no ahora no le damos el siguiente le damos en finalizar esperamos y ahora que nos vamos a ir lo que es ajuste vamos a buscar ajuste ajuste aquí en ajuste nos vamos lo que es a sistema aquí en sistema nos vamos en opción de restablecimiento eliminar todo y aquí vamos a restablecer todo porque nuestro dispositivo nos quedaría con este error a veces no es que lo bloquean no te va a dar para demorar mucho para desbloquear la pantalla se nos queda pegado como pueden ver se nos queda pegado entonces para poder corregir esos errores es restableciendo nuestro dispositivo lo restablecemos y así de fácil y sencillo vamos a poderlo tener sin ningún error cuando reinicie no te va a pedir ninguna cuenta de google nada por el estilo